Evangelio según Mateo, capítulo 17 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, A la verdad Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no les reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo, Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió, De los extraños. Jesús le dijo, Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, Ve al mar, Y echa el anzuelo, Y el primer pez que saques, Tómalo, Y al abrirle la boca, Hallarás un estatero. Tómalo, Y dáselo por mí, Y por ti. Te de lo rico, Te de lo rico, ¡Gracias!